Buenos días, presidente del Consejo de Gobierno y miembros del equipo que gobierna la región, señoras y señores. Reitero mi agradecimiento a todos los portavoces por sus intervenciones, por su contenido, por su réplica, por sus diferencias y por el compromiso con Murcia, que no me queda ninguna duda que todos tenemos, todos los que nos sentamos en esta Cámara. Quiero que esta última intervención sea también una declaración de principios, de los principios que pretenden ser el día a día del Gobierno que tendré el honor de presidir, si cuento con la confianza de esta Cámara. Mis primeras palabras deben ser, y así quiero que sea, de agradecimiento, de agradecimiento a todos los diputados que pueden hacer lo posible. En primer lugar, a los de mi grupo, a los grupo popular, a mis compañeros, gracias a su esfuerzo, a su entrega diaria, a sus convicciones, a sus principios, a los valores que nos hacen a todos partícipes de un proyecto común, hemos conseguido la confianza mayoritaria de los habitantes de nuestra región. En segundo lugar, al grupo de Ciudadanos, del Partido Ciudadanos en la región de Murcia, que han sabido interpretar, entender el resultado de las urnas y actuar en consecuencia, con responsabilidad. Abrimos una nueva etapa de diálogo, de consenso, de pactos, acuerdos en los que esperamos y confiamos nos encontremos con espacios comunes de coincidencia y de afinidad. Quiero también manifestarles que cumpliremos con nuestros compromisos con absoluta honestidad, lealtad y ejemplaridad, porque creo firmemente en la regeneración democrática. Les digo ya, a título informativo, todos los diputados de este grupo, todos han presentado ya sus declaraciones de bienes e intereses en el registro de esta Cámara. Todos, los primeros, el Grupo Popular. Lealtad con lo firmado y también, sobre todo, lealtad con los murcianos y con las murcianas. Hoy, con su voto, van a dotar a la región de Murcia de estabilidad, que es sinónimo de confianza, dilución por un proyecto nuevo de consecución de objetivos a medio y a largo plazo. Quiero también invitarles a continuar en ese diálogo permanente y compartido que garantice esa estabilidad de la que tanto hemos hablado. Estabilidad que no es una necesidad de este candidato, no es una cuestión de comodidad para el próximo Gobierno. Estabilidad es una necesidad de toda una región, la región de Murcia, que necesita un Gobierno fuerte, sólido, que genere confianza y certidumbre, que haga posible una recuperación económica real y que llegue a todos, a todos, como oportunidades para un futuro próximo, cada vez más próximo. Me gustaría resaltar especialmente que hoy, como he venido diciendo en todos estos días, mi compromiso más especial está con quien más lo necesita, con los más débiles, con los que peor lo están pasando. Mi esfuerzo y mi trabajo está con ellos, mi pensamiento también, mi compromiso. No dejaremos de trabajar mientras haya un solo de nuestros vecinos, un solo murciano que lo esté pasando mal. Sé que no es una tarea fácil, lo sé, lo sabemos, pero también creo que con ilusión, con equipo, con buenas ideas se puede conseguir. Y por eso estoy aquí. Estoy aquí, como les he hablado varias veces, de la voluntad de diálogo permanente y lo vuelvo a hacer desde la convicción de que las decisiones ahora más que nunca deben ser dinámicas y flexibles. Tenemos que dar voz y participación a la ciudadanía, señorías, a los murcianos. Tenemos que dar espacio en esta Asamblea a las opiniones y a participación de los ciudadanos de esta región. Y también, como hemos dicho durante todo el debate y en campaña, tendremos en cuenta todas las propuestas que los ciudadanos nos planteen desde las distintas plataformas, espacios de pensamiento, de libertad, de generación de ideas que vamos a poner a su servicio. Los murcianos nos piden que seamos capaces de escucharles, que sepamos convertir sus problemas y sus preocupaciones en los nuestros. Y, además de eso, que sepamos buscarles solución y también que seamos capaces de hacerlo entre todos, que formemos parte en este pleno de un gran pacto comprometido, propiciando acuerdos, consensos sólidos y fuertes. Eso nos pide un millón y medio de personas. Por eso he manifestado varias veces que quiero impulsar una nueva forma de hacer política, un nuevo tiempo, una nueva época. Vivimos ese tiempo nuevo. El siglo XXI está avanzando a una velocidad desconocida hasta ahora. La política tiene también que seguir ese ritmo. Si no aceleramos, señorías, si no alcanzamos a la sociedad a la que queremos y pretendemos representar y lo hacemos, además, de forma inmediata, llegará un momento que la distancia entre la sociedad y la política sea insalvable. Y eso sería un gravísimo error, un gran problema. Por eso, esta próxima legislatura ha de ser la más reformista de la historia reciente de nuestra democracia en la región de Murcia. Porque es lo que nos pide la sociedad a la que nos debemos, lo que nos piden las familias, los empresarios, los trabajadores, los parados, los autónomos, los funcionarios, insisto, un millón y medio de personas. En este sentido y con ese objetivo, les he propuesto más de 50 reformas en materia de regeneración democrática, transparencia y buen gobierno, crecimiento económico, empleo, solidaridad, bienestar social, medio ambiente, reforma de la administración y mucho más, tanto como seamos capaces de ofrecer, de escuchar y asimilar como retos las inquietudes de los murcianos. Es un propósito ambicioso, lo sé, pero esta etapa debemos de afrontarla con la ambición de que la región de Murcia sea más, mucho más. Nadie espera una oposición complaciente a un gobierno futuro, pero sí que esperamos una oposición responsable, dialogante, que sepa realizar crítica constructiva, proponer alternativas, ayudarnos a mejorar para que con nuestras decisiones Murcia mejore, que sepa aceptar y apoyar las iniciativas que sean buenas para esa región. Debemos huir, señorías, de populismos o de soflamas partidistas. Debemos estar cerca de las personas para plantearles soluciones realistas a sus problemas y no plantear imposibles o prometer algo que luego no se pueda cumplir. Tenemos que ser creíbles ante nuestros votantes que nos han traído hasta aquí y, lo que es más importante, ante los que no nos han votado, pero también esperan de nosotros acierto y, con nuestro acierto, su progreso, que nuestra región avance. Creo que uno de los principales retos a los que se enfrenta la sociedad española en los próximos años es, sin duda, la elección entre políticas serias y responsables o políticas que fundamentan su discurso en la ruptura, en modelos de enfrentamiento, de crispación, que han demostrado ser sobradamente un gran fracaso. En estos años de dura crisis ha habido una institución que, por encima de todas, ha demostrado su valía y se ha hecho merecedora de los máximos esfuerzos desde las Administraciones por su protección y salvaguarda. Señorías, me refiero a la familia. Desde aquí mi reconocimiento a tantas personas que, en un acto de enorme generosidad, generosidad diaria, han compartido lo poco que tenían con todos los suyos. Por eso, les he propuesto la elaboración y la puesta en marcha de un plan regional de apoyo a las familias en la región de Murcia, que garantice a esa institución todo el apoyo desde la Administración en esta nueva etapa. Quiero aprovechar esta última intervención, como candidato a la presidencia de esta región, como candidato a ser el presidente de todos los murcianos, para ratificar algunos de los principales fundamentos sobre los que basaremos nuestra acción de gobierno, si tenemos su confianza. La sanidad pública universal y gratuita. Contamos con una magnífica infraestructura sanitaria, se ha dicho aquí, por parte de todos. Contamos con los mejores profesionales. Tenemos que mejorar los modelos de gestión para que seamos más eficientes, más ágiles, que sea posible atender más rápidamente a los pacientes manteniendo los criterios de calidad asistencial, la educación pública y de calidad. Todo el ámbito de nuestra educación, todos. Los jóvenes tienen que tener las mismas oportunidades. Y los padres y las madres, la libertad para que sus hijos estudien donde piensen que es el mejor sitio para recibir la formación que ellos elijan. Los servicios sociales dotados de los medios necesarios y los recursos que garanticen que ningún ciudadano que tenga necesidad de ayuda deba esperar prolongando su sufrimiento. Estos tres principios fundamentales, sanidad, educación, apoyo y compromiso social, están directamente afectados por la financiación que recibimos de la Administración General del Estado. Su sostenibilidad depende en esa financiación. Por tanto, mi compromiso para hacer posible, desde la reivindicación y una mejor gestión, la sociedad del bienestar que ha caracterizado a este nuevo tiempo. Con una financiación justa volveremos a la estabilidad presupuestaria. Y, si no es justa, tendremos que asumir un déficit crónico insalvable e inasumible. Señora presidenta, señorías, voy concluyendo. El objetivo debe ser que la recuperación económica llegue a todos, que no se quede solo en las noticias de un telediario. Aspiramos a convertir a nuestra región en un ejemplo a seguir en lo que se refiere a las facilidades para los emprendedores. La región de Murcia debe aspirar a convertirse en el espacio de mayor libertad económica de todo el Mediterráneo. Para ello debemos rebajar los impuestos a las familias para que consuman, a las empresas para que crezcan y produzcan, a los trabajadores para que reactiven la economía doméstica, a los empresarios para que tomen nuevas decisiones de inversión. Y todo ello no es solo un objetivo en sí mismo. Detrás hay un objetivo mucho más importante, la verdadera prioridad del Gobierno. De todos ustedes estoy convencido que, con su apoyo, empezarán a trabajar desde hoy con esa prioridad, conseguir empleo. Quien quiera trabajar en la región pueda conseguirlo y en condiciones de calidad. Señora presidenta, señorías, en los próximos años van a ser años de oportunidades, estoy convencido. Debemos ganar un futuro mejor para nuestros hijos, un lugar donde crecer, una región de oportunidades para el empleo, una región respetuosa con el medio en el que vivimos, una región de ciudadanos formados y responsables, una región donde los servicios sociales estén garantizados, donde nuestros mayores vivan con tranquilidad. Esos sueños pueden ser una realidad en función de nuestro empeño y de nuestra voluntad. Entre todos tenemos que hacer posible ese futuro compartido, esa ambición común. Ese futuro está por escribir, señorías. Esa es nuestra responsabilidad, la de todos los que aquí nos sentamos. Y mi mano queda tendida para coger el lápiz y redactar con todos ustedes el que sin duda será nuestro mejor futuro, con nuestro mejor discurso, el futuro compartido de la región de Murcia. Señorías, lo mejor siempre debe estar por llegar y todos nosotros tenemos la oportunidad, la responsabilidad y la posibilidad de hacer lo posible. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez López.